Bueno, ya estamos aquí con Diana Preciado en Lo Mejor de Ti. Diana, bienvenida, muchas gracias. Qué gusto tenerte. Muy necesario escucharte porque están pasando cosas. Sí. Están expuestos muchos personajes públicos. Todo el tiempo, todo el tiempo. Tienes materia de primera. Fíjate que aparte hay que recordar que ya hemos platicado mucho, Arnoldo. Bueno, primero decir que estoy bien contenta de estar aquí porque ya sabes que me siento como en casa. Ya tenía unos días de nada y los extrañaba mucho, pero... Entendemos que andas ocupadísima. Sí, sí, sí. Y ojalá te caiga más chamba. Afortunadamente. Y fíjate que ojalá que sí porque he visto algunas fotografías que yo creo que algo les pasó ahí a los... Les hace falta. Les hace falta. Bueno, pero dígense que... Un consejo. Un consejo. El asunto es que hay que recordar, bueno, que entonces los candidatos ahorita están observados por nosotros todo el tiempo. Y no nada más cuando los vemos en la televisión, los escuchamos en el radio. Están los espectaculares ahí puestos todo el tiempo. Y pues entonces están en el ojo de la opinión pública todo el tiempo y nosotros esperando a que cometan o que no cometan algún error. O un acierto también. Por supuesto, un acierto. Hay que darles el beneficio. ¿Ves algo novedoso en esta campaña? Yo platicaba, Arnoldo, que ellos no tienen como el margen que podríamos tener en un dado caso nosotros, las personas que no somos parte de la función pública, porque ellos realmente ahora con este asunto de la imagen se les exige demasiado. De pronto pensamos que hablar de imagen del candidato es hablar que debe estar perfectamente peinado, vestido, que no traiga ninguna ruguita y todo eso. Cuando no es solo eso, sino es todo lo contrario. Y a tu pregunta que me dices que si he visto algo diferente al día de hoy... Me interacciono porque ha cambiado mucho la ley, han cambiado muchas reglas del juego. Por ejemplo, una cosa que es muy grata es que ya no está la ciudad tan sucia de propaganda. Exacto. Pero si también los candidatos en este nuevo marco se han puesto las pilas para hacer cosas diferentes. Tienen que hacer cosas creativas realmente. Sí, llegar a ser. Tendrían que hacer cosas creativas. Y también, ¿sabes qué? El hecho de que es muy poquito tiempo, porque hay candidatos que conocemos nosotros, hay candidatos que yo no conocía, que de pronto los estoy viendo, y va a ser muy poquito el tiempo que nos den a conocer quiénes son realmente. Y hay candidatos que el resto de la población todavía cada vez no se conocen tanto. Entonces, realmente dos meses es poco tiempo para posicionar como marca, que pudiera hacerlo. Entonces, hay que posicionar las ideas, por qué voy a votar, qué me dices, por qué voy a votar por ti. En muy pocos espacios me tienes que explicar muy concretamente por qué voy a votar por ti. Sí, porque no voy a ir a tus mítines, a lo mejor no te veo en mi colonia. No vas a regresar a mi colonia. ¿Y cómo los ves? Fíjate que... Veamos a los de León. Vamos a empezar con los de León, porque bueno, yo creo que vamos a tener poco tiempo porque son dos meses, pero sí vamos a poder analizar otros municipios. Pero en León, mira, yo lo que veo es que en cuestión de imagen física, es decir, lo que estamos viendo ahorita, tanto en imagen de sus espectaculares, su imagen tal cual como en los arranques de campaña, a cómo están... Sus frases. Sus frases. Todo, todo comunica, todos sus lemas, todos sus logotipos, dónde los pusieron y todo esto. Yo veo que no hay sorpresas. Están... Del va que va de López Santillana a León en buenas manos de José Ángel Córdoba. ¿Qué opinas? Exacto. Fíjate, ¿qué te dice a ti el va que va? Nada. Una frase como... Al principio un chavo o alguien me dice, va que va. Va que va. Lo repite 30 veces y dice, usted no tiene ideas, ¿no? Exacto. Es una muletilla. Y por eso, ¿hay recordación quizá? Puede ser. Para mí, para mal, porque me satura. Pudiera ser, hay recordación, pero esta pregunta que te hice a ti la he hecho en otros foros, porque les comparto, pues, he platicado con jóvenes, he platicado con... Con varias personas. Más allá de que les guste o no les guste, no les dicen nada. Exactamente la respuesta que tú me dijiste es así, va que va... ¿Qué? ¿A dónde? ¿Sabes? Lo recuerdan, habrá que ver entonces la estrategia en este sentido hacia dónde. Y entonces la del siguiente... Es como el tipo chistoso de la oficina que dice frases y que los repite. Que se caracteriza por un tipo de frases, pero que... Aquí están... Si le preguntas una opinión seria de algo, no te la dan. Exactamente, porque aquí el asunto es que seguramente pensaron en el target al que querían llegar, es decir, al mayor número de votantes. Vamos a votar todos los guanajuatenses. Eso es lo necesario. Pero... Lamento decirte que no va a llegar ni al 40% de la participación. Y de ese 40%, ¿quiénes son? Pues cuando es así, cuando baja tanto la participación, son más bien los militantes duros de cada partido, los votos duros de cada partido, los que forman la mayor parte. ¿Y pudiera ser también los nuevos votantes? No. ¿Los jóvenes? ¿Tú crees que los jóvenes no votan ahora? No van a ir. Eso es súper interesante porque... Cuando los jóvenes votan es cuando sube la participación, cuando el nuevo votante, cuando la gente que no está ligada al tema político va, es cuando se va a un 60, 70%, que hemos tenido en este país cifras cercanas al 70, con Vicente Fox en el 2000. Son éxitos, ¿verdad? Exactamente, porque a eso iba mi pregunta, porque yo lo que he estado observando es, incluso con su uso de las redes sociales, están apostando a los jóvenes. Están usando redes sociales, su vocabulario, sus mensajes van mucho a los jóvenes. La pregunta es si los jóvenes realmente van a votar, si realmente va a ser el voto al que ellos le están apostando. Entonces, yo decía que esperemos que todos los guanajuatenses vamos a votar, pero bien dices, con una cifra más certera, que realmente es lo que... Y el león en buenas manos. Y entonces, león en buenas manos a mí realmente me dice mucho más que el va que va. ¿Va con el carácter de un médico? Ahora el asunto... Estás en buenas manos. Fíjate que ahí yo creo que lo que ellos pudieron hacer... ¿Te acuerdas que he mencionado la congruencia? La imagen tiene que ser congruente con todo, absolutamente con todo. Entonces, si tú dices león en buenas manos, cuando tú estás enfermo, ¿qué dices? Veo un buen médico. Ponte en buenas manos. Ponte en buenas manos. Entonces, eso sí tiene un poco más de relación con la filosofía o con la esencia que pudiera decirme la imagen pública del doctor Córdoba. Ahí es bien importante decir esta parte que se ha estado mencionando mucho en redes y en los medios, que si es candidato a Ciudadano, que representa algunos partidos, que si los representa, etc. Pero finalmente, yo lo que veo aquí es que se está posicionando la imagen del doctor y en la campaña del otro candidato es la imagen del partido. También, digamos, sí es importante hacer esto porque incluso... Mira, estamos viendo fotografías, aquí estoy volteando al monitor, porque justo exactamente... Eso fue el observatorio ciudadano. Todo lo que hemos estado platicando de cuidado con la fotografía, todas las fotografías hablan. Cualquier fotografía puede ser objeto de un meme que te puede incluso, si lo logran, te puede incluso dar mucha lata durante toda tu campaña. Una sola fotografía. Entonces, este fue el día del evento de la firma de los compromisos en el Observatorio Ciudadano. Entonces, imagínate qué nos dice la candidata del Partido Humanista con... Que está muy aburrida, ¿no? Estaría pensando realmente firmo, no firmo, ya no me queda de otra. ¿Qué sucede? Qué pérdida de tiempo parece estar pensando. Pero es que no es solamente sus brazos, seguramente está cansada, no lo sé, pero a mí lo que me dice... ¿Ves sus labios? Su mirada, exactamente. Sus labios, su mirada, sus hombros, la manera de sentarse que es sumamente importante y por supuesto los brazos. No está bien plantada en la silla. Luego, a mi derecha, que creo que para el auditorio es Ariel, para el auditorio es izquierda, bueno, el candidato del Movimiento Ciudadano. Yo aquí, la manera de sentarse me parece acertada, ¿sí? Porque aquí Ariel, seguramente si él estaba cansado, recordó que de todas maneras, bueno, nos ponemos esas manos, me parecen bien. Su vestimenta a mí me parece acertada también porque va a un evento en donde se puede utilizar el traje. Él ha utilizado más saco y traje que otros candidatos, es la diferencia. Y corbata, por supuesto institucional, esa parte. Y ahorita hablo un poquito de las canas. Rogelio Carrillo, que es el candidato de... Exacto. Partido Encuentro Social. Encuentro Social. Ahí el asunto con el candidato también es que, yo creo que, no sé si estaba escuchando lo mismo que la otra candidata, porque coincide con la... Te dije, se están volteando para abajo, estarían viendo el monitor seguramente. Algo había abajo, ¿no? Porque mira, mira, él también está volteando para abajo, pero realmente igual, vamos a lo mismo, la postura es algo... Porque Ariel tiene una postura distinta. Más interesado. Todo está, exactamente, como poniendo atención a lo que, algo así. Ahora, es importante destacar que, a lo mejor es un análisis muy acucioso, que es bueno, pero fueron segundos, ya lo hemos dicho muchas veces... Pero te pescaron. En muchas cápsulas, exactamente, que te pescaron. Y de aquí, imagínate, podemos sacar muchísimas... Si eres candidato, estás en campaña, estás expuesto, sabes que la mirada está sobre ti todo el tiempo, la de los medios y la del auditorio, ¿no? Aparte, por ejemplo, la candidata, hablando un poco de su vestimenta, el hecho de traer la bufanda de esa manera, o la pashmina, si veo que es algo así como una pashmina, nos distrae un poco. A lo mejor no, de momento vimos la imagen y no pensamos en eso, pero sabemos que traer los brazos tan descubiertos no sería como lo apropiado. Sin embargo, hubiera preferido que comunicara más frescura y jovialidad, quitándose lo que nos distrae un poco. Entonces, ella se vería menos como forzada. Es más o menos lo que pudiera ahorita con esta imagen comentarlo. Porque sí, realmente... No leído bien a los marietos, no le estaba recordando el tema de las tatuadas, etcétera. Sí, 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 lo comentó. Ha tenido que dar explicaciones. Incluso escuché por ahí que hubo algún, en algún momento en donde ella dijo que no le había dicho, que se había sacado de contexto. En el foro de la Ibero. Con los jóvenes, exactamente. Entonces, dices, bueno, hay que reconocer, si lo dijiste, hay que reconocerlo, creo, creo que esa es la... ¿Qué sustenta su opinión en tal sentido? Exactamente. Debe ser la consideración valorativa. Y fundamentarlo en lo consiguiente, ¿no? Pero sí es... los candidatos están ahorita, creo yo, Arnoldo, arriesgando muy poco, incluso en su imagen. Mira, aquí tenemos las fotografías de... ¿A qué hora fue la firma? Fue en la mañana, ¿verdad? Fue antes del mediodía, sí. Antes del mediodía. Seguramente ya habían tenido una actividad anterior, porque sí me parece, aquí están todos escuchando, algo pasa. Pero, bueno, también la imagen del licenciado Héctor López, que él ahorita lo que hemos visto, lo que yo iba a decir es que utiliza, ha utilizado durante toda la campaña esta imagen que nos ayuda a la recordación. Es decir, verlo siempre con la misma imagen física. Son su camisa bordada, con el va que va, con el logotipo. Y yo lo que siempre he observado es, ¿por qué no le pueden recomendar que sus lentes, o se los diera a la persona que está muy cercana a él, porque pueden romperse, le caerse, etcétera? O definitivamente guardarlos bien y la patilla de los lentes, no dejarla de fuera, porque también de pronto las primeras fotos, decíamos qué sucede con eso. Y se vería como mucho más limpia la imagen, porque de por sí la playera ya tiene, la camisa ya tiene mucho, se vería como mucho más limpia, etcétera, ¿no? Sin embargo, pudiera ser eso la recordación, ¿no? Hay por ahí algunos estudiosos también de la marca, Arnoldo y del branding, que dicen que a veces los logotipos es una buena señal ponerlos el lado del corazón, izquierda o derecha. Aquí los trae de ambos. Entonces, decidieron ellos poner el lado, ¿qué será? Para su corazón. Su lema, es su nombre, ¿verdad? Y yo creo que tiene el va que va, debe decir Héctor López. Ajá, entonces hay que pensar. Sí, ahí se nota la va. Exacto, que en algún momento pusieron el logotipo de esa manera, si es como estratégico, ¿no? Eso es lo que pudiera ser, vimos que el… ¿Qué me dices de Romo? Se ve mejor con la nariz de payaso, ¿no? Perdón, no voy a estar en el lado, Héctor. No, no te preocupes. No, sí, de hecho, pues nada más observamos que, como te decía, está utilizando esta imagen, los lentes no los usa siempre para ver más frescura, los usa, seguramente los tiene ahí para el momento necesario y oportuno sacarlos, ¿no? Le da un discurso. Exactamente. Y, bueno, Memo Romo. Pues, mira, yo vi la fotografía que, por cierto, Fer me compartió porque yo cuando escuché dije, la verdad, me lo imaginé diferente, pero necesitaba ver la fotografía y se la solicité a Fer por Twitter. Sí, me la facilitó. Incluso leí que en su crónica que los zapatos los traía, pero no se los puso. No se atrevió. ¿Por qué no se atrevería a usarlos? Pues, eran foros serios, se plantearon cosas de otros, no sé. Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que… Los chavos muy participativos, con preguntas muy puntuales en Libero. Es claro, ¿no? Es que de verdad los jóvenes están interesados. Y déjame decirte que los jóvenes no los conocen a muchos, no saben realmente quién es. Entonces, él llegó, él le apostó a llamar la atención ante este público de esa manera. Pues, seguramente llamó su atención a la llegada, ¿no? Pero habría que entonces también, en el lugar de estar interesantísimo, poder saber qué pensaron ellos en ese momento. Si para ellos fue realmente, eres un político, me vas a cuidar, me vas a ayudar, me vas a… Tu liderazgo me va a ayudar a que la ciudad de León sea, ¿no? Entonces, con una nariz de payaso, ¿qué estamos haciendo? Si lo logró, también siento que no se debe caer a ese tipo de cosas tan extremas en un público que, digo, los jóvenes no necesitaban eso para llamar la atención. Es la primera ocurrencia que me dio hace, tímidamente, no ha tenido otras. No, y sabemos que es su imagen pública. Pero yo creo que anda destanteado como candidato. Ahora no se siente… No va a tener los asesores que tiene en Córdoba o Héctor López que le digan esto, sí, esto, no la encuesta. Claro, todo lo que dice, claro, por supuesto. Pues anda un poco más suelto con el apoyo de un partido muy débil en León. Porque para qué ocurrencias a todos no se nos daría, ¿no? Para llamar la atención, para que diga nuestro nombre, para encender a un público. Ocurrencias pueden ser muchísimas, pero ahora, hoy día, las campañas deben estar realmente orientadas a eso. ¿Qué quería lograr? ¿Qué quería lograr? Y aparte, bueno, su imagen pública, que toda la historia que él tiene, que quien no lo conocía ya lo conoce y ya investigó cuál es su historia también. Entonces, a ver si él logró algo así. Y otra cosa, la imagen del partido. Porque hay que recordar que la imagen de la institucionalidad permea la imagen del individuo. Entonces, yo ahorita veo, un poco arriesgadas, veo uso de redes sociales, sí, videos cortos, frases cortas, su lenguaje es jovial, juvenil, etcétera. En radio los he escuchado también a los candidatos. Pero siento que todavía hay algo que seguramente se están guardando. A lo mejor, como es tan poco el tiempo, vamos a esperar a la segunda etapa de la campaña. ¿Qué pasa? Pues nunca se están guardando, todavía no les cae el 20. ¿Será que no les cae? A Héctor Rópez, por ejemplo, yo todavía lo noto corto. Algo, algo, sí. Se refugia mucho en las cosas que sí saben, sus discursos del tema empresarial, económico, la creación de empleos, pero en otros temas todavía no se suelta. Digo, es lo que se aprende también. Se nota, eso se nota, sí, claro, no es lo mismo andar en campaña, definitivamente yo creo que eso debe... Por ejemplo, Sheffield comodísimo, con las pocas veces que ha salido acá. Exactamente, y aparte va a él, lo conocen también, la gente lo recuerda, ¿no? Porque evidentemente, mira, aquí está la fotografía. La que tomó Fer. Y aparte yo, por eso te decía, es que aparte, no sé, la cara, no sé si se acababa como de levantar. ¿Qué pasaba con Memo Romo en ese momento? Todavía no se ponía el gel, es que está muy sofisticado. Entonces, pues habrá que ver, habrá que ver si realmente este tipo de cosas van a seguirle aportando. No es una imagen, Arnoldo, yo aquí me preguntaría la imagen del partido en el Estado. ¿Qué te dice un candidato así a ver, dime, platícame? No, un candidato así, definitivamente poco serio, de verdad. O sea, realmente un candidato que quizás si tuviera alguna propuesta de verdad revolucionaria, que así como es de creativo para llamar nuestra atención con su imagen física, con su atuendo, porque lo ha logrado, vestiéndose de torero, etcétera, que lo demuestre también con el mensaje congruente. Pero no más, ha logrado ocupar espacios en los medios. Sabemos quién es y por qué es, pero qué más. Todo esto nos lleva a Diego Leiva, ¿no? Exacto, es decir, si nosotros hubiéramos hecho alguna encuesta saliendo, y voy a hablar muy de voto pronto. La gente puede hablar de ti, no bien necesariamente. Exacto, pero además, ¿qué te dijo? ¿Quién era Guillermo Romo? Entonces, ¡ah! El que se vistió de payaso. Seguramente, ¿sabes cómo? O sea, pero ¿qué dijo? ¿Qué te propuso? Y lo van a recordar por otra cosa, habrá que ver la estrategia. Y entonces venimos con el tema que platicábamos ahorita, antes de que empezara la sección, del famoso video del... De Diego Leiva, candidato diputado de la zona norte, que, bueno, realmente... El video tribalero. El tribalero, que aparte de... Yo, pues, sirvió para enterarme qué es esto de tribal, porque no sabía. ¿No sabías qué era el tribal? No, no. ¿Y ya habías visto esas votas? Alguna vez. Yo ya había visto el tipo de votas en algunos videos, pero aquí en Guanajuato, seguramente, o obviamente en el norte del estado, las utilizarán. Pero yo no las había visto. ¿No las venden en León? ¿No las hacen aquí? No sé, habrá que ver. ¿Sí? Yo creo que sí. Además, va a... Ah, mira, dicen los muchachos que sí, ¿verdad? Que sí. Enrique tiene unas. ¿Sí? El asunto es que todo eso, el sombrero, cómo bailó, bueno, la canción y todo. Entonces, habrá que ver qué era lo que él quería. Si él quería darse a conocer como personaje, lo logró. Pero, ¿qué sucede entonces con la propuesta? Y no eso, no significa que van a votar por él. El hecho de que lo recordemos y lo conozcamos por esa parte, no significa... Y aparte, él tiene una historia política. El presidente municipal. Por supuesto. Es un tipo serio. Exacto. Se arriesgó, se salió... Se arriesgó y vamos a esperar a ver cómo le fue, que fue la semana pasada, que es el segundo día. ¿Cuándo salió el video? El domingo que empezaron las campañas. Entonces, ¿cuánto duró para que toda una estrategia con una sola acción? Lo recordamos, estamos hablando de él, pero no necesariamente eso le va a dar algún capital político a él o a su partido. Entonces, habrá que ver el... De hecho, la vestimenta es realmente... Pues para ver las botas. Que bueno, si las hacen aquí, bueno, ya también fue promoción. Ya tocó promoción para... A mí me llamó la atención los lugares que usó como locación de la zona norte, porque habla de lugares interesantes, de visitar esa presa, ese acueducto, etcétera. Me estorba un poco las botas y el video. Digo, y los personajes, pero los lugares se ven que son muy bonitos. Sí, fíjate que coincide... Yo hace poco fui a Xichú y coincide, sí está el letra, te reciben en la ciudad con el municipio, te reciben con esas letras. Y el paisaje realmente es una maravilla, realmente todo eso, realmente lo disfrutas muchísimo de Xichú. A mí ya lo van a demandar porque dicen que se plagió la canción. Es importante, imagínate estar en una campaña con una demanda, entonces sabremos de ver qué aportó. No, él tiene una... Esa imagen que vimos ahorita en segundos, donde está él con corbata. Dando un informe. Exactamente, es congruente con este tipo de videos, la credibilidad para quienes no lo conocíamos, para los jóvenes que no los conocíamos, perdón, que no los conocían, ya me incluí yo en la... Estás joven. Para los jóvenes que no lo conocían, entonces, ¿qué sucede? Algunos sentirán empatía por sentir un poco más cercano, porque si escuchan esa música, me gusta y lo voy a escuchar. Yo creo que le va a funcionar en su zona, aunque lo tomen con poca seriedad en el resto del país y del mundo. Exacto, habrá que ver qué voto es ese, ¿no? Y si esto es lo que de pronto se espera en campaña también, es decir, utilizar la creatividad para este tipo de cosas en unas campañas en donde tenemos tan poco tiempo en donde... Y tan poca credibilidad. Y tan poca credibilidad en la clase política. Entonces, no nada más es su imagen, es la imagen ya partido, político, elecciones 2015, nos vamos a acordar de hasta del pantalón. Seguiremos hablando de todas estas cosas, ¿no? Sí, claro que sí, yo encantada. Vamos a estar... Ya hay fechas, creo, para los debates, ¿verdad? Del IEJO todavía. Sí, son en mayo. León le toca casi al final, es muy cerca ya de la elección, una o dos semanas antes de la elección. Me gustan mucho los debates, el Instituto Electoral, me gustan mucho porque... Aunque aquí León va a convocar otro, el Consejo Coordinador Empresarial. Ah, ok. Probablemente haya dos debates, o a lo mejor se suman en... El trienio pasado también fueron... Sí, ¿verdad? El Consejo Coordinador Empresarial. Porque en un debate es en donde se notan muchas cosas, porque ellos seguramente van a estar asesorados, algunos, de cómo deben moverse, cómo deben mirar, todo lo que deben de contestar y todo esto, cómo van a ir vestidos. Y entonces vamos a ver... En Córdoba ya lo has visto en debates, aquel contra Márquez y Torres original en la Internet del Pano. Ya, ya lo vimos. Y habrá que ver que entonces ese manejo realmente, no tanto la asesoría, sino el manejo de... Ya lo sé, ¿lo voy a utilizar o no? La actitud. ¿Con qué actitud voy a ir exactamente? Sí. Y pues bueno, ya estaríamos platicando todo eso. Vamos a estar ahí muy pendientes porque sí va a ser un asunto digno de ver... Sí, claro. ¿Y aquí lo analizamos, te parece? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto, yo encantada. Siempre. Diana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Sí, nos vemos. No te digo la próxima semana, pero pronto. Pero nos vemos bien pronto y así, con los materiales que vayan saliendo, los comentamos. Muy bien, perfecto. Vamos a una pausa. Wendy Pérez, en Donde Todo Cabe, tiene un reportaje que lo va a ver usted. Lo vamos a sorprender. Lo va a sorprender, Wendy.